Buenos días, presidenta. Alberto Marroquín Espinosa. No, no es que nos va a ayudar al gobierno, va a ayudar a todo el plan. Gracias, buenos días. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, FrecuenciaCat.com, Esahora.am y Esahora.am desde Querétaro. Presidenta, dada la dependencia de Quintana Roo con el turismo, ¿cómo planea equilibrar el crecimiento económico del sector con la necesidad de preservar el ecosistema y la cultura local de Quintana Roo, evitando los problemas, obviamente, de sobreexplotación? Sabemos que la gobernadora Mara Lezama también inició gestiones con su gobierno para construir la carretera de Cancún a Costa Mujeres. El presidente López Obrador decretó, no es Quintana Roo, es principalmente Campeche, pero de manera muy importante amplió la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Con la ampliación, la Reserva de la Biosfera de Calakmul es la reserva más importante del mundo de selva tropical, después del Amazonas. Entonces, una vez que se decreta un área natural protegida, lo que se requiere es un plan de manejo, que lo explicó muy bien aquí la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas, y pues vamos a trabajar en esta zona como en otras zonas. Hace poco también se hizo el plan de ordenamiento territorial de Tulum, importantísimo, el plan de desarrollo urbano de Tulum, para que Tulum, ahora que tiene el aeropuerto y el nuevo hotel también, que es un hotel muy importante, pues no empiece a crecer sobre la selva, sino que se proteja tanto la zona arqueológica como las áreas protegidas y las propias reservas naturales. Entonces, ese programa es muy importante. Y en el caso de toda la Riviera Maya y lo que representa Cancún, se está trabajando mucho con la gobernadora y ella está muy pendiente de ello, es una muy buena gobernadora que al mismo tiempo que promueve la inversión, protege las reservas naturales y el bienestar de la población. Tanto en Baja Sur, en Los Cabos, como en Cancún y la zona metropolitana donde viven las y los trabajadores, vamos a impulsar mucho el programa de vivienda, porque muchas veces se venden cuartos de hotel, lo dije hace poco, muy caros, principalmente para turismo extranjero y las y los trabajadores no tienen las mínimas condiciones de bienestar. Y nosotros lo que queremos es que vengan las inversiones, que haya desarrollo, pero con bienestar y protección del medio ambiente. Y ese es el objetivo de Quintana Roo. Quintana Roo por muchos años tuvo un proceso de corrupción, de cambios de uso de suelo tremendos, ventas dobles desde áreas nacionales hasta propiedades privadas o ejidales. Entonces, se está poniendo orden y la gobernadora lo está haciendo bien. Muchas gracias, presidenta. Ha existido siempre un rezago en lo que es el servicio profesional de carrera, lo que organiza más bien a los mandos medios del gobierno federal, donde ellos entraban por concurso a una plaza y después tenían, en teoría, un servicio de más bien una carrera dentro de la administración pública, pero eso no se ha dado. De hecho, ya la ley, ya prácticamente es obsoleta, se creó en el 2003 y la última modificación fue en el 2006. Entonces, realmente desde esa época los funcionarios o mandos medios, que hablamos desde enlace, jefes de departamento hasta subdirectores o hasta directores de área, puede ser, puede ser de concurso hasta directores generales, hay excepciones, pero no han tenido ese servicio de carrera, de crecer dentro de la administración pública. Realmente no se ha dado eso, son prácticamente los siete subsistemas que existen dentro de la ley. También no se aplican, el único que aplican es el de separación del servidor público, pero lo han hecho ya de una forma que ya le encontraron este como que el candadito a la ley para poder sacar a la gente del gobierno sin que les aplique la ley de servicio profesional de carrera. No sé si… la vez que estuvo aquí la secretaria, ahora que va a ser la secretaria de anticorrupción, pues es de su dependencia esa secretaria. Sí, sí, es parte de lo que está revisando Raquel. Tiene una parte buena y tiene también algunos problemas, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a pedirle a Raquel que venga para hablar del servicio civil de carrera. Y ya aprovechando que está aquí el secretario de la SEP, normalmente hay médicos mexicanos que van hasta Cuba a especializarse después de dos o tres años, regresan a México y aquí se encuentran siempre con una traba de poderse actualizar o tienen que pagar una cuota para poder tener esa validación de la especialidad que hicieron en Cuba. Entonces, hoy en día que se requieren muchos médicos especialistas, como que a este sector que se están yendo a Cuba, no tienen como que esa traba dentro de México. Es el famoso apostillamiento que se hace para cualquier lugar a donde uno va a estudiar. Pero bueno, no sé si quieras comentar. Gracias, señor presidente. No sé si todavía hay algún rezago, pero sí te adelanto que hay una gran cooperación desde la administración pasada que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador que llegaran médicos cubanos a México. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar. Hoy es el Día del Médico y la Médica. Muchas felicidades a todos los que desempeñan esta gran profesión. No se nos olvida su participación como héroes, heroínas en el COVID. Nuestro agradecimiento siempre. Y nuestro agradecimiento siempre a esta noble profesión. Va a estar el doctor Kersenovich con ellos en un evento. Y desde aquí pues les mandamos un saludo cariñoso y siempre vamos a trabajar para que tengan las mejores condiciones de trabajo en las instituciones públicas. Bueno, vamos a cerrar con, si les parece, primero detector de mentiras y después con el homenaje a Valenzuela. Adelante. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Desde Infodemia MX agradecemos a las ciudadanas y ciudadanos que a través del correo electrónico detectordementiras.infodemia.mx han hecho solicitudes de verificación o han enviado información para elaborar desmentidos. Juntos luchamos contra la infodemia. En los últimos días, diversos comentaristas intentaron desacreditar con mentiras la sentencia contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. De la misma forma, hubo una avalancha de tergiversaciones y mentiras contra la reforma al Poder Judicial y hasta contra los programas del bienestar y pensiones para adultos mayores. Además, continuó la campaña para desinformar sobre la situación de seguridad en Culiacán. Vamos a ver el video del detector de mentiras de esta semana. En la semana del 17 al 22 de octubre, en medios de información y redes sociales circularon mentiras sobre diversos temas que con la auda de la ciudadanía el detector de mentiras rastreó y desmintió. 1. Es mentira que el gobierno de México dará un crédito al gobierno de Cuba de 20 mil millones de dólares. El 21 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que respecto a la situación del sistema eléctrico de Cuba, la Comisión Federal de Electricidad ofreció su apoyo técnico para ayudar a restablecer la energía eléctrica en la isla. En el comunicado oficial de la Cancillería mexicana, no se menciona ningún crédito para ese país. 2. Genaro García Luna fue condenado y sentenciado sin pruebas. ¡Mentira! Desde el inicio del juicio, el juez Brian Cogan hizo saber al jurado que los testimonios deberían ser considerados como pruebas y los testimonios siguieron todas las reglas en el proceso judicial. Además, en el juicio se presentaron facturas de pagos irregulares, fotografías y videos de las propiedades de García Luna. El expediente de la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, en contra de García Luna, contó con 7.500 páginas de evidencias que lo involucran con el narcotráfico y 4.900 audiograbaciones de testigos. 3. Felipe Calderón no contaba con información o antecedentes de los delitos de García Luna. ¡Mentira! Al menos existieron cuatro expedientes públicos que le llegaron a Felipe Calderón sobre la corrupción de García Luna. ¡Ah! En 2007, el general en retiro, Tomás Ángeles de Aguajare, le advirtió al entonces presidente de los vínculos que tenía Genaro García Luna con el narcotráfico. Años después, el militar fue detenido y acusado de crimen organizado, pero fue exonerado. B. En 2008, Javier Herrera Valles, quien fungía como comisario general de la Policía Federal Preventiva, denunció las actividades criminales de García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente, Felipe Calderón. La respuesta de Calderón fue contundente. mandó a detener a Herrera Valles. C. En 2010, los cables hechos públicos por Wikileaks revelaron que desde 2008, autoridades estadounidenses, colombianas y la Interpol sospechaban sobre los vínculos que tenían policías cercanos a García Luna con el crimen organizado y la tolerancia a estas actividades criminales del entonces secretario de Seguridad Pública. En otro cable, fechado en diciembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, también señaló a García Luna. D. En su libro Los Años de las Luchas, el expresidente francés Nicolas Sarkozy relató que en una cena en 2009 le expresó a Felipe Calderón sus inquietudes sobre el caso Florán Cacés y describió la relación entre Genaro García Luna y el expresidente Calderón. 4. Los adultos mayores ya no podrán tener al mismo tiempo pensión del IMSS y pensión del bienestar. ¡Mentira! La pensión para adultos mayores es universal y se entrega a todas las personas mayores de 65 años que viven en México y que realicen su registro ante la Secretaría del Bienestar, independientemente si son o no beneficiarios de otro tipo de pensión. 5. Hubo una explosión de una estación de gas bienestar en Culiacán, Sinaloa. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde a la explosión de una gasolinera en Chechenia, Rusia en octubre de 2024. 6. El INE suspendió la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces. ¡Mentira! La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadell, aseguró el 17 de octubre que el Instituto no ha suspendido el proceso electoral judicial y precisó que se está a la espera de resoluciones judiciales, las cuales carecen de sustento jurídico para detener la elección judicial establecida en el texto vigente de la Constitución. 7. Los aficionados al béisbol abandonaron a los tomateros en la Liga del Pacífico debido a la violencia en Culiacán. ¡Mentira! El equipo de béisbol profesional Tomateros de Culiacán publicó un video el 19 de octubre y aclaró que las imágenes que usó un medio de comunicación para informar sobre el falso abandono de la afición fueron tomadas momentos antes de que comenzara uno de sus juegos. Solo reiterar la invitación a todas y todos para que nos envíen solicitudes de desmentidos al correo electrónico detectordementiras arroba infodemia punto MX. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Presidenta. El Toro Valenzuela. Es una noche memorable. El público se pone de pie tributa la ovación de pie a Fernando Valenzuela. El ambiente es electrizante. Reciben la modalidad de trayectoria destacada en el deporte mexicano. Fernando Valenzuela anguamea béisbol. Fernando el Toro Valenzuela jugó en las ligas mayores diecisiete temporadas de mil novecientos ochenta a mil novecientos noventa y siete. Es el primero y hasta ahorita el único jugador en ganar ambos premios. Sai John otorgado al mejor pitcher y el de novato del año en la misma temporada en la liga nacional. El récord en su carrera de ganados y perdidos es de ciento setenta y tres ciento cincuenta y tres con un promedio de carreras limpias de tres puntos cincuenta y cuatro en ligas mayores. Líder tres veces de juegos completos de la liga nacional en mil novecientos ochenta y uno, mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos ochenta y siete. Ganó dos series mundiales con los Dodgers de Los Ángeles en mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y ocho. Ahí fue donde le entregaron el premio nacional del deporte, esas imágenes. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy vamos a, a mediodía vamos a ir a una escuela o a una entrega de mujeres, ¿verdad? Sí, por aquí cerquita y vamos a tener reuniones internas y mañana es jueves, ¿no? Mañana nos vemos aquí, el viernes en Los Cabos. Gracias a todos y a todas.